¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, que gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Iniciemos contándoles que los cortes de energía se retomaron este lunes, pero a la mitad. Por ello pasamos revista al horario anunciado para esta tarde, de 2 a 4 de la tarde. Los cortes se producirán en Pomazqui, en los barrios de Collas, José Terán, La Tola y Luz y Vida, entre otros. En el Quinche también, Acacucho, Cuchibamba, La Victoria, Patria Libre, Pichincha, Pueblo Viejo. En la Pérez Guerrero también están comprendidos los sectores de la Mariscal Sucre, Santa Clara de San Milán, Ciudadela Universitaria, Lagasca, entre otros barrios. En los bancos a los barrios de Palupe, Vista Hermosa, Nanegalito, Paraguas, San Vicente. En San Roque, mientras tanto, tenemos también a la Parroquia La Merced, La Victoria, San Roque, San Sebastián, El Placer y El Tejar. Esto mientras que en la subestación 10 Vieja tenemos a Julio Moreno, La Floresta y La Mariscal Sucre. Esto en el bosque, en barrios como Ana María, también en Cochapamba, en el Cochapamba Norte y Cochapamba Sur y en el Pinar Alto. Recuerde, estos son los sectores que se verán afectados en los horarios de 2 a 4 de la tarde. Vamos ahora también a pasar revista a aquellos que serán afectados por estos cortes de energía eléctrica desde las 16 hasta las 18 horas. No tendrán energía eléctrica, entonces, aquellos sectores que ya vemos en pantalla. Entre ellos están Epic, La Chima. Entre los barrios afectados estará Álvaro Pérez Independiente, El Carmen, El Comercio y Guajalo. En el sector del nuevo aeropuerto, en cambio, los barrios de Álvarez, Compuro, Central, Tababela, Chaupimolino. En Santa Rosa, en cambio, está Uyumbicho, Tambillo, Cutuclagua y Guamaní en el sur de la ciudad. Ya en Tumbaco, los barrios que se pueden ver afectados están La Buena Esperanza, Chiviquí, El Arenal, El Carrizal, entre otros. Esto, mientras que en el sector del bosque, los cortes serán el 2 de febrero, 23 de mayo, La Ciudadela, Gatazo, Chillo, Gallo, Combatientes y Las Cuadras. Esos son los barrios, entonces, las subestaciones que se verán afectadas el día de hoy desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Ahora, preste mucha atención porque ante los apagones, es importante que usted tome en cuenta algunas recomendaciones para evitar daños en los electrodomésticos y otro tipo de artefactos. Consultamos con algunos expertos y en el siguiente reportaje les contamos más. En el actual escenario en el que nos encontramos, en el que los cortes de luz serán diarios, es importante adoptar ciertas medidas que podrían ayudarlo a sobrellevar mejor esta temporada. Uno de los principales temores, sin duda, es que los electrodomésticos se puedan averiar. Por ello, es importante apagar y desconectar todos los equipos y dispositivos electrónicos para evitar que se dañen por sobrecarga cuando se restablezca el servicio. Cuando regrese el servicio eléctrico, esperen unos 5 o 10 minutitos hasta que se estabilice el voltaje y de esa manera no van a tener inconvenientes. Sobre todo aquellos equipos o artefactos que son sensibles, les pongamos nosotros los reguladores de picos, protectores. Aunque los cortes de energía eléctrica se realizarán entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, es importante que usted tenga a la mano linternas o lámparas de batería. Asimismo, si usted debe utilizar dispositivos médicos que requieran energía eléctrica, verifique que estos permanezcan cargados. En caso de que tenga una situación de electrodependencia, tiene que presentar algunos requisitos, pero lo que va a pasar con esto es que nosotros le vamos a calificar como electrodependiente y lo que se va a generar es una criticidad alta, de tal forma que apenas regrese el servicio eléctrico, esos sectores donde existen personas con electrodependientes tendrán prioridad, regresará el servicio más rápido. En torno a la movilidad, recuerde que los semáforos no estarán habilitados en las zonas en donde existen cortes. Por ello, es importante el respeto a las señales de tránsito y a los agentes metropolitanos desplegados. Reduzcamos la velocidad, precisamente porque no hay semáforos, es necesario en ciertos tramos reducir la velocidad para que no pasen y puedan generar una colisión. En tramos que están saturados, sí invitar a tener un buen criterio, aquí más aboco al buen criterio del conductor, no quedarse en medio de la intersección, no acelerar hasta ver, puedes esperar, realmente se puede esperar, a pesar de que haya gente que pueda estar apurada, para que los de otro punto también puedan girar. Asimismo, en caso de requerir ayuda de un agente de tránsito, puede contactarse al 911 y solicitar apoyo. Porque de esa manera nosotros podemos centralizar los pedidos, hay un equipo desplegado, y este equipo se encarga de hacer la comunicación con las diferentes necesidades y zonas, o sí, zonas que están establecidas para el trabajo. Finalmente, recuerde mantener los refrigeradores y congeladores cerrados, para que sus alimentos se mantengan frescos durante más tiempo, y no utilice la cocina o el horno para calentar su vivienda, ya que esto podría ocasionar incendios u otro tipo de accidente grave. A importantes recomendaciones y a propósito de los cortes de energía eléctrica, les contamos que los centros de revisión vehicular y matriculación atenderán con normalidad a pesar de los apagones. La Agencia Metropolitana de Tránsito mantendrá la atención en los diversos servicios ciudadanos. Los cinco centros de revisión técnica vehicular que funcionan en Quito, continuarán atendiendo con normalidad a pesar de los cortes de energía eléctrica. Tienen las plantas para suministro de energía, recordemos que tienen un sinnúmero de equipos electromecánicos, en consecuencia, al margen de que haya esta situación que no se daba hace muchísimo tiempo, a veces puede, los lugares se quedan sin suministro de energía eléctrica y no pueden cortar el servicio, entonces tienen respaldo, perdón por el anglicismo, backup, para dar durante un tiempo. Asimismo, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, José David Recalde, aseguró que no se suspenderá el servicio de matriculación y de atención ciudadana. De momento están con el contingente para poder atender en el periodo preliminarmente. Hay un tema que sí tenemos que recordar, que esta es una situación atípica, que cuando se te va la luz se te va media hora, una hora, pero ya cuatro horas, entonces ya una situación es en el campo de la línea de planificación y otra ya es en el campo operativo de lo que puede pasar. Por eso estamos monitoreando lo que está sucediendo en los diferentes espacios. A pesar de que los agentes metropolitanos de tránsito estarán desplegados en su mayoría en puntos estratégicos para ayudar con la movilidad, se mantendrán los controles en torno, por ejemplo, al pico y placa. Se han estado atendiendo normalmente todas las denuncias y reclamos que se tiene respecto a vehículos mal estacionados, que obstruyen garajes o el tema de buses, más que nada el tema de buses que van en correteo o que no les cobran la tarifa, estamos realizando estos respectivos controles. De igual forma, en caso de requerir ayuda con algún trámite, estará habilitado el correo electrónico, las redes sociales y la línea de atención 1-800-268-268. 14 horas con 8 minutos, gracias por su sintonía. Ahora les contamos que moradores de Carcelén están preocupados por los altos índices de inseguridad que se registran en el sector. Además de ser víctimas de robos y de extorsiones, se suman balaceras que atemorizan a los habitantes de esta zona del norte de la ciudad. La inseguridad se apoderó de Carcelén. Así lo aseguran los moradores y comerciantes de la zona. La semana pasada se registraron robos múltiples el mismo día y a la misma hora. Robaron un auto de un vecino, además asaltaron al chifa de aquí, asaltaron a una farmacia, varios grupos delictivos. Entiendo que habrán sido unas 20 personas, unas 15 personas ahí. Días después el terror incrementó entre los vecinos por una balacera. Realmente se queda un impactado, no podemos estar en paz desde ese día. Yo logré escuchar 11 balazos. Nosotros no sabíamos cómo actuar ni qué hacer en ese momento. La gente salió, gritó, se organizó, se prendieron las alarmas. Esto pasó a una cuadra de un UPC. Con estos niveles de violencia, los comerciantes aseguran que no pueden trabajar. Nuestros clientes ya tienen miedo de venir, entonces se está convirtiendo en un problema social muy grave. Agregan que son víctimas de extorsión. Hay grupos delincuenciales pequeños, personas que son delincuentes que atacan a nuestros locales comerciales, que están constantemente pidiendo dinero, pero también tenemos grupos delictivos armados muy fuertes que también piden grandes cantidades de dinero y a esto lo sumamos el microtráfico. La paz fue arrebatada en este sector. Sus habitantes señalan que no ven acciones por parte de las autoridades. Tomar medidas al respecto, hacer operativos de seguridad aquí en el barrio para que la tranquilidad regrese. La policía del distrito La Delicia afirma que tres miembros de la banda ya fueron detenidos. Explican que continúan con las investigaciones. Estamos tomando acciones para mejorar el nivel de seguridad en el sector de Carcelén y en varios sectores que tenemos nosotros dentro del distrito de Policía de La Delicia. Al momento, utilizando varias estrategias como son el policía de barrio. De igual forma, estamos trabajando con el grupo de operaciones motorizadas, realizando diferentes barridos, tanto en el día como en la noche, para que así los moradores se sientan mucho más seguros. Y respecto al cruce de balas, señalan que trae un enfrentamiento entre la policía y los delincuentes. Y en Ibarra se realizó un anuncio por parte de organizaciones afroecuatorianas y de mujeres negras de Imbabura. Ellos aseguran que Zahid, un joven estudiante menor de edad, fue víctima de discriminación y violencia racista. ¿Por qué le echas pimienta? ¿Por qué le echas pimienta? Es parte del video que circula en redes sociales, difundido el pasado 9 de octubre, donde presuntamente se comete violencia racista a un menor de edad, estudiante de un colegio de Ibarra, por dos uniformados de la Policía Nacional. Por tal motivo, en el auditorio de Guarmi, Imbabura, se realizó una rueda de prensa para contar lo sucedido. El primero oficial, el que le coge, le coge y le rocea el gas en los ojos a mi hijo, él llegó muy afectado porque ni siquiera podía ver. Este acto de odio racial es parte de la violencia estructural que sufre el 46% de las personas del pueblo negro en el Ecuador, pero también es parte de la violencia que están sufriendo hoy en día estudiantes a quienes el Estado no les ha garantizado su derecho a la educación ni el derecho a la seguridad en las instituciones educativas. Autoridades de la Viceprefectura de Imbabura rechazan este tipo de actos en contra de cualquier persona y respaldan la investigación que está en proceso. Si en este caso la Policía Nacional le persiguió y maltrató a un menor de edad estudiante, simplemente fue porque no se detuvo, como tiene que ser a observar los protocolos que tienen que observar al momento de hacer una requisa y eso tiene que ver con el color de la piel. Aquí estamos presentes el día de hoy para rechazar todo acto de discriminación porque todos somos seres humanos y somos iguales ante los ojos de Dios. Solicitamos la versión de Policía Nacional de Imbabura y estamos a la espera de la respuesta. Cambiamos de tema y ahora les contamos que el proyecto de planta de agua Paluguillo Calderón tiene un avance del 12%. El objetivo es solucionar el problema de la falta de agua en esta parroquia del norte de la ciudad y estará lista a finales del 2026. Con esta iniciativa se espera además beneficiar a 350 mil habitantes de Calderón. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, realizó este jueves un recorrido en la planta de Paluguillo, la cual forma parte del proyecto de agua potable para Calderón. Muñoz asegura que con esta obra se solucionará el problema de falta de agua en esta parroquia. Son en total 133 millones, su fecha de finalización será finales del 2026, pero en cambio será ya la solución estructural para Calderón. La obra tiene una extensión de 40 kilómetros y hasta la fecha tiene un avance del 12%. Es la primera vez que se instala una tubería de diámetro tan grande, por ejemplo, en el país. Ni siquiera el sote tiene ese tipo de tubería, si usted quiere, recubrimiento evidentemente para garantizar la calidad de agua. José Burbano León, director de fiscalización del proyecto, señaló que actualmente Calderón recibe 650 litros y la planta tratará 1.300 litros de agua. Se está trabajando desde septiembre del 2022, el costo de esta primera etapa es de 49 millones de dólares. Además beneficiará a 350 mil personas. Todo lo que es Calderón, Llano Grande, Carapungo, inclusive hay un tanque en Rumicucho que es al lado de la mitad del mundo. Hay otro barrio, San Miguel del Común. La presidenta del GADE, Calderón, señaló que este es el proyecto más ansiado de la parroquia. Mire, cuando los vecinos viven toda la vida sin abastecimiento de agua y tienen por lo menos una esperanza al final del túnel, están contentos. La gente está contenta, han esperado muchísimos años, esperar dos, tres años más no es la preocupación. Actualmente 250 mil habitantes no cuentan con el servicio de agua. Como una solución inmediata, el municipio instaló tanques estáticos de líquido vital. Y a mediados de noviembre el municipio de Quito iniciará con la entrega de la denominada tarjeta ciudad de forma gratuita. Los usuarios pueden solicitarla en las 15 estaciones del metro que serán habilitadas. Esta es la denominada tarjeta ciudad que usted podrá solicitar en las 15 estaciones que estarán habilitadas del metro de Quito. Recordemos que la tarjeta no tiene costo, pero no obstante, a la gente se lo solicitará que cargue un mínimo de saldo con el objetivo de que el primero de diciembre evitemos las filas que se producían en los ingresos. La entrega se realizará el 18 y 19 de noviembre. Sin embargo, previamente usted debe crear una cuenta ciudad, ya sea en las mismas taquillas de las estaciones o a través de la página web metrodequito.gov.es. Solo requiere su cédula y un correo electrónico. Medios de pago disponibles, QR físico, QR electrónico, cédula de ciudadanía y tarjeta ciudad. O sea, cualquiera de esos cuatro medios de pago se administran por su cuenta ciudad. Hay usuarios que aprovechan estos días para abrir la cuenta ciudad y que asimismo están a la expectativa de la reapertura del metro. Pero a nosotros como estudiantes nos beneficia este acceso rápido al metro, ya que nosotros lo que requerimos es ahorrar mucho tiempo. ¿Tiempo de reducción tienes, por ejemplo, ya utilizando el metro de Quitumbeaca? Más o menos unos 30 minutos menos debido al tráfico. Las autoridades indicaron que la operación comercial iniciará el 1 de diciembre. Tienen previsto que el metro opere 17 horas diarias con 16 trenes, 8 en sentido sur-norte y 8 de norte a sur. Ahora les contamos que un siniestro de tránsito registrado en Tulcán entre una grúa y un patrullero policial dejó heridas graves a una servidora policial. La víctima fue trasladada vía aérea con pronóstico reservado a Quito. Jairo Jaco me nos tiene un informe a esta hora. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Este caso está en investigación para determinar responsables y también sanciones. Cámaras de seguridad registran el impacto del vehículo oficial con una grúa que permanecía parqueada a un costado de la vía, causando graves lesiones a dos uniformados que viajaban en la parte delantera del patrullero. Una vez llegado acá al lugar se comprobó el impacto de un vehículo perteneciente a la Policía Nacional con una huincha particular. Los que sufrieron en este caso heridas son los pasajeros del patrullero. Pese a que el patrullero circulaba con las balizas encendidas y acciona la sirena de emergencia, el pesado vehículo continúa su marcha girando al carril contrario, aparentemente para ingresar a un parqueadero del lado opuesto, ocasionando el aparatoso accidente. Los uniformados trasladaban a un ciudadano con arresto domiciliario que no sufrió lesiones. Sin embargo fue necesario el uso de equipos de extricación para liberar a una servidora policial que viajaba en la parte delantera, mientras su compañero fue trasladado con lesiones menores. Y entregarlo a la ambulancia del Ministerio de Salud, luego trabajamos en el rescate de la señora policía, utilizando nuevamente como le digo herramienta para poderla liberar. Los agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito levantaron indicios que les permita determinar responsabilidades y esclarecer este accidente que deja daños materiales y dos uniformados policiales heridos. Sí, lamentablemente es un patrullero de la Policía Nacional contra un camión. Como le dije, estamos investigando recién para ver cuáles son las causas del accidente. Cerca de media hora tomó la liberación de la uniformada, quien posteriormente fue trasladada vía aérea al Hospital de la Policía Nacional en Quito, por la gravedad de sus lesiones. Afortunadamente este lamentable accidente no deja víctimas mortales. Continuamos en Estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también Jairo, gracias por la información. Amigos, la familia de Teleamazonas expresa un profundo sentimiento de pesar por la dolorosa partida de nuestro compañero Javier Alejandro Chukimarca Jiménez. Él fue parte del noticiero 24 horas. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Paz en su tumba. 14 horas con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el primer festival del Cangrejo Azul celebrado en Muisne fue un evento que marcó un hito en la comunidad. En esta fiesta también se eligió al Cangrejo Mejor Vestido. Esta singular actividad atrajo la atención de propios y extraños. El primer festival del Cangrejo Azul dio apertura a que varios turistas nacionales y locales visiten la parroquia de Salima perteneciente al cantón Muisne. En esta fiesta participaron alrededor de 12 emprendedoras quienes prepararon su mejor plato para sorprender al jurado calificador y a los visitantes. En Muisne tenemos muchos manglares y sin duda el Cangrejo Azul es uno de los platos más apetecidos por propios y extraños. Los ingredientes principales, el coco, el cangrejo, los aliños que se preparan y el maduro, el capa de la pacho relleno y todo. El atractivo del festival no se limitó a los residentes ya que atrajo a turistas y visitantes de otras regiones. La combinación de deliciosos platillos a base del Cangrejo, música tradicional y actividades culturales hizo que esta parroquia se convirtiera en un destino turístico emergente. Más de 300 personas disfrutaron de la hospitalidad de la comunidad y contribuyeron a revitalizar la economía local. Venimos en bote de Cojimies hasta aquí Salma. Siempre visitamos los festivales. Estamos realmente preparados para recibir a muchas personas que hoy nos están visitando en nuestra parroquia Salma. Las emprendedoras tuvieron que poner de todo su esfuerzo para convencer a los jueces. Las ganadoras del mejor plato fueron las hermanas Diana y Oliva, quienes prepararon el tradicional encocao y arroz con cangrejo, donde cautivaron al jurado con estos exquisitos platos. Es algo fabuloso porque cada día la gente de mi pueblo se destaca con mayor esfuerzo a INCO para seguir adelante. En este festival también se realizó el concurso del cangrejo mejor vestido, donde participó el cangrejo marinbero, el policía y el marinero, lo que llamó la atención de las personas. El que se llevó el primer lugar del concurso fue el cangrejo policía. El mensaje que transmite el cangrejo es que debemos cuidar los manglares. La fiesta del cangrejo azul no solo celebró una fuente de sustento fundamental para la población local, sino que también demostró que las tradiciones culturales pueden ser un motor de desarrollo económico. Amigos, y hoy terminó nuestro recorrido para elegir a la guagua de pan más linda de este 2023. Por ello quiero invitarlos a votar ya por su preferida. Desde las 10 de la mañana se habilitó ya la opción para que usted pueda elegir a la guagua más votada. Miren ustedes, ya lo pueden ver en pantalla en este momento, tienen ahí el código QR. Pero bueno, ¿cómo pueden hacer? Pueden ingresar a este código QR. A ver, vecino o vecina, coja su celular, ponga la cámara. Uno, dos, tres segunditos, escanee el código y vote así por su guagua preferida. Recuerden, ustedes elegirán a la guagua más votada de este 2023. Sin embargo, también pueden hacerlo a través de la página web de Teleamazonas www.teleamazonas.com o a través de las redes sociales del lindo canal. Pero seguro algo que ustedes también esperaban conocer, ¿quiénes son nuestros finalistas? Y el primer finalista es el Hotel Windham Garden, que obtuvo una calificación perfecta con 10 puntos. Ya lo ven en este momento en pantalla, nuestro primer finalista. Nuestro segundo finalista, vamos a conocer ahora sí, si se revela perfecto, la Casa de Librillo con 9.3. La Casa de Librillo fue nuestro último concursante el día de hoy. Y miren nuestro clasificado a la gran final que se desarrollará este miércoles. Continuamos con nuestro siguiente finalista. Hay un empate con Panificadora Ambato, 9.3. Este es el puntaje que obtuvo Panificadora Ambato y con esto ingresa también a esta gran final. ¿Y cuál es nuestro último concursante? El Hotel Mercure con 9 puntos es nuestro cuarto finalista de este concurso para elegir a la guagua más linda de este 2023. Recuerden, la gran final se realizará el día miércoles a partir de las 8 de la mañana. Será transmitido a través de nuestro noticiero 24 horas en la comunidad. Así que todos a estar muy pendientes. Tienen ahí ya a nuestros cuatro finalistas. Recuerden, además, ustedes pueden elegir ya a la guagua más votada a través de este código QR que ya lo ven en pantalla. Es que neve, sino vecina, sino a través de las redes sociales de Teleamazonas o a su vez a través de la página web del lindo canal. www.teleamazonas.com Ahí tienen nuevamente el código QR. Pueden escanearlo ya e iniciar las votaciones. Estas votaciones que ustedes pueden hacer a través de este código QR se cierran el día de mañana a las 2 y 20 de la tarde. 2 y 20 de la tarde se cierran estas votaciones. Así que a estar muy pendientes. En el noticiero también anunciaremos quiénes son nuestros ganadores. Así que a estar todos muy pendientes. Y los invito el miércoles a la gran final de este concurso para elegir a la guagua más linda. Con esta información fue un gusto acompañarnos en esta emisión del noticiero local de 24 horas. Nos vemos mañana desde las 5 y 55. Ya viene en corto. Chao, chao.